Les vamos a contar especialmente a los ochenteros que deben saber lo que estamos hablando porque la serie Jem fue un hito de esa década. El domingo se van a juntar en Holanda cientos de fanáticos del mundo para hablar del tema y además ver una película que hizo un director chileno muy joven por lo demás. María Inés Sávez habló con él. Para los ochenteros estas imágenes son familiares y nostálgicas y especialmente para ellas que disfrutaban cada día con la serie Jem y las aventuras y música de estas chicas y los hologramas. A casi 30 años un chileno de menos de esa edad, Gitalo Genti, recién egresado de cine se juntó con un grupo para hacer videos sobre la serie y los subieron a internet y les fue bien. Nos contactaron y nos dijeron, saben que sus trabajos nos gustan harto, tienen buena aceptación, les proponemos hacer una película y estrenarla acá en Holanda para el año 2011. Inmediatamente se pusieron en campaña y con merchandising de la época y con todo lo que encontraron se pusieron de cabeza a armar la película que titularon Rock and Romance. Y el argumento se centra cuando una banda de alemanes, de Alemania Occidental, porque esto es ambientado en los años 80, llega este cantante a convertirse en el rey del pop dentro de Estados Unidos y de paso enamora a Jem, enamora a las malas y ahí comienza el conflicto cuando Jem, sin darse cuenta, comienza a destruir todo su imperio por amor. Los personajes están hechos con marionetas que fabricó un arquitecto del grupo. El próximo domingo en Holanda se reunirán los fanáticos de todo el mundo para compartir datos, recuerdos y lo que les provocaba Jem. Jem, asistirá la creadora de la serie y verán la película que con un millón de pesos hicieron estos jóvenes chilenos con el único sueño de dar felicidad.